Estar donde tú estás y para ello es... Una vez que los miembros del Consejo Nacional Electoral CNE ya tienen en sus manos el decreto ejecutivo, con el pedido de la convocatoria, consulta popular y referéndum, empieza a correr los tiempos. De acuerdo a la ley, en cuanto somos comunicados, tenemos 15 días para convocar al proceso electoral de consulta popular y 60 días para ejecutar. Podemos hacerlo antes de los 60 días, lo que no podemos es pasarnos un día más de los 60, estaría entrando conjuntamente con el proceso de seccionales del 5 de febrero. La intención de los consejeros era que la propuesta se realice conjuntamente con las seccionales, precisamente para bajar costos. En un principio se hizo un cálculo de unos 20 millones, de todas maneras un valor real y ya con toda la información de las áreas operativas conoceremos en las próximas horas. El primer paso será aprobar el plan operativo electoral de la consulta. Como por ejemplo el área de tecnología, tiene que preparar el sistema también para hacer el escrutiño de la consulta popular, temas como la promoción electoral del sí y del no, todos esos temas, hacer conocer a la ciudadanía las preguntas. A pesar que no eran notificados y estaba sobre la marcha, por lo complejo que puede resultar el proceso. ¿Cómo se elaborarían las actas? La posibilidad de que existan procesos de reconteo y eso va a complicar en un momento dado de cómo se va a llevar la información para que sean abiertas las urnas. Intención de consultar a los ecuatorianos que ahora sí es un hecho, informó Héctor Romero.